Frecuencia RIFE para tratar el cáncer, solfeo para reparar el ADN y subliminal para una sesión de terapia audiovisual de 15 minutos como mínimo para que tu cuerpo sane. Restaura, resetea y repara tu cuerpo. Este material usa las frecuencias RIFE para tratar las células cancerígenas o tumores malignos. A su vez las frecuencias de solfegio 528 hercios se usa para mejorar el equilibrio hormonal y acelerar la reparación celular. Y el subliminal se usa para sanar desde la mente hacia el cuerpo. Si te gusta este contenido, suscríbete, dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Abrazo grande y bendiciones de paz, abundancia de todo lo bueno y amor mi querida familia. Abrazo grande y bendiciones de paz. Abrazo grande y bendiciones de paz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.